Bueno, hotel de Red Bull, a ver que nos dispara el destino Se está fumando ese rico De uña, ¿no? ¿Qué pasa, Perry? Muy linda la ciudad de Buenos Aires Y te encontrás un Deto furioso, pa Y un Sone ahí ¿Qué pasan los pibes, pa? Dale, Sone, giralo, bro Giralo Ahí tenemos el sector del Yogo bonito, pa Ahí se juega bonito, papu De uña Ok, gente, estoy acá en una pieza Dando una vuelta ¡Ey, pibe! ¿Qué haces en mi habitación? Te dije muy claro que acá puede entrar tu hermana y nadie más ¡Oh, por Dios! Código dice que está con mi hermana No lo puedo creer, Código ¿Qué dices, Código? Necesito ayuda Estoy en ascensor encerrado con cachavillano ¡Uy, la comida, por fin! Aquí está su comida La casi está un toque tomada Pero porque agarró sed en el camino Pero esto es una vergüenza Pero todo lo demás Bueno, un poquito conmigo Menú vegano, ¿no? Ponele Por la ventana yo a la reflexión de que Un pintor pintó la luna Pintó la luna y el sol Pintó el que no se me entiende desnudo Y en cada teto una flor ¿Qué pasa, padre? ¿Qué pasa, padre? ¿Qué es que estás muy fachero? No, no, boludo Solo los días de semana ¡Eso es fachero! Esquerito Me ha suspiro, me ha suspiro Estamos teniendo problemas técnicos de Internet Solucionaremos en breve o nos iremos a la mierda Mirá, brother Ahí está, ahí prendí ¡Ya estamos, brother! ¡Ya estamos, bro! ¡Vamos! ¿Ya no es puño un pablo? Eh, y mirá, no, porque están dando rígidos a Internet No creo que se esté viendo, boludo ¡Ostras! Me parece que va a ver, está retrabado ¡Potos son rojos! Ahí está, ahí va a rígidos ¡Ahí está rígidos, boludo! ¡Amigo, ¿qué le pasa al Internet, boludo? Si no hay alguien que tenga datos, que entre a stream, amigo ¿Algún guapo no le viera papá? ¡Claro! Yo no Nah, es intrasmitido ¿Cómo consiguió un prínquito, boludo? Me dice que se estaba yendo a mazo, pero se ve Pero 100 de vitri también, sí No tengo ni idea que soy el prínquito ahí ¿Y si vos transmitís también, boludo? Pero no tengo ni idea ¿Y si vos transmitís también, boludo? ¡Guacho! ¿Cómo andan? ¡A la cor, amigo! Es porque veo que somos conocidos Después cortamos y nos desconocemos de todo ¡Claro! ¡Claro! Están poniendo todo sexo Eh, donen si quieren que vaya mejor Si quieren que no se corte, donen Si quieren más calidad, loco ¡Ah, es que me encajaron! ¡Claro! ¡Dólen es un nivel! ¡Dólen no se suspende la recu! ¿Dólen o no me hizo? ¡No, el vlog! ¿Quiere que lo quemen ya, boludo? ¡Mira! ¡Se está cayendo de ver! ¡Pero sos una máquina, boludo! ¡Sí, no! ¡Paso! ¿Qué? ¿Aquense se ve? Llegué súper estresado A ver, te hablo en 3 días y me hablaste Que se pongan como 5 porros acá ¡Ah! ¡Los peces dan en la misma, guay! ¡Date la otra! ¡Date la otra! ¡Date! ¡Estaba hablando de Yerba para Mate, boludo! ¡Uh, amigo! ¡No! ¡Estamos re en live! Disculpe, guacho, acá. ¡Barcamos una banda en Mate, guacho! ¡Corte! ¡Una vuelta en Mate! ¡No supe! ¡Como pegue al Mate! ¡Somos rafferos, guacho! ¡Rafferos de Cero! ¡A super en LOS! ¡Corta! ¡Corta, guacho! ¡Jajaja! ¡Como está! ¡Pero hecha! ¡No es el padre! Ok, bien negativo. No, no sé si eso es la mamá del Saina. ¡Ah, boludo! El Saina, el tipo no lo ha hecho. No, no, boludo. La hermana del Saina, bro, es re atrevido. Nada, mi hermana es... ¿No sabía si eso tenía negativo o positivo y se fue al cuarto igual? ¡No! 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 ¡No, es terrible, bro! Pero eso no es lo peor, boludo. ¿Después se pasa al de Nacho? ¡No! ¡Al toque ahí! ¡Ah, atrevidas! ¿Eh? ¡Inventando si fuera, se quematando! ¡Sí, sí! Nada, sí, mi hermana es terrible. Y no sé si lo anduvo por lo difícil. ¡Mi hermana es terrible! ¡Ya, a ver! En mi cuarto se da todo el cus. ¡Arrejón! ¡Che, boludo! ¿Se estabilizó? Así que puso la hermana... ¡Ah, le mandamos así, que se vea como se vea! Aquí, el de Nacho. ¡Ay, hermano! ¡Terrible, boludo! La hermana. ¿Qué te haces y que te ponía rico, boludo? Y ya está moja la rueda. ¡Estamos todo negativo, hermano! ¡Estamos todo negativo, hermano! Bueno, gente, en primicia vamos a contar que, bueno, de este stream va a salir el Me Volví Loco Remix. ¡El tema más fija que van a ver! ¡Vamos a... va a estar el Doctor, Héctor Lagor... ¡No, no, no, no! ¡Meclaba género! ¿Quién más va a estar, boludo? O sea, va a estar con ella. ¿Abril David? Yo creo que si tiramos un Colin a Kendrick. ¡Ariana Grande! ¡No! Se remontaba, ¿no? Estaba Ariana Grande... O sea, ¿a quién ves igual en el Remix de Mori Loco? ¡No, no, no! Yo le doy un Peke, un Peke 77. Sí, por el estilo, ¿viste? Sí, por el estilo, ¿viste? Yo, Don Omar, amigo. Sí, niña, ¿verdad? Por ahí. Un Anuel. Bueno, la gente me ponía rico. Era un Peke 77. Pero en realidad... No puedo escuchar la palabra con ellos. No, 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 no. Peke me convió aquí. Me curaba eso. ¿Ves? Cortes yotas flow, ¿eh? Chupas. 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 Gente, ya sabemos que estás rippando. Pero convivan con eso. Chupas. 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 Y yo. Me tiro un freestyle. Chupas. Chupas. Me he echado un freestyle con temática. Chupas. No, no, no. ¿Qué temática que le crees? ¿Cómo llegas? ¡No! Chupas. Chupas. Este es mi primer. Este es mi primer. Este es mi primer freestyle. Dicen. these. Vengo con la rima. Vengo con el rap. Rimo la tarima. De verdad. Eminem, Tupac Cazafra 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 Matando, matando Como se esta viendo? Como el horno La gente esta poniendo que se ve mal Que se traba algo Yo no leo nada No puede ser Osea la gente no reconoce si sos Aina O sos el tercero de la tabla de FMS Bolivia No es como Me dice bolivia Me dice bolivia Se tiene que estar viendo muy mal Igual yo como un producto pero Y entra de tu selva a Twitch y quizás te vamos a ver No tengo dato El internet esta como Nacho Tengo morón No pero 4G hay que tenerlo El internet esta como Nacho Redurto Jajaja Jajaja Todo malo Iban a apagar el stream Jajaja No se de nada bolu Gente habla diagona va a hacer un show privado Si, vos sabe bolu A ver tengo una manera de solucionarlo No, 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 no No tires esa a Saina No Saina no Nadie juega a Saina Tengo una manera de solucionarlo Yo no juego en realidad No, esta Re rankeado el medio Boludo esta en piso Nadie juega a The Game Tenes que escalar el numero No te bajas uno Germen Nadie juega The Game Sos una basura Vos tenes que decir no te bajas dos Germen Asi No le tienes que dar una relación Son los chitosos chabón Guau amigo Nunca lo escuché hermano Si no te bajas lo que ... ... ... ... ... ... ... y que el futuro como un icónico no verbal de eso da la líquida juntas de pareja paralítica si paraliquina la química es como la rítmica si la combina en realidad la lento se la explica ¿qué pasa Cacha? ¿por qué no dormís? no molestes al poderoso Dios que no se me entiende o desatará toda tu furia contra vos y todos tus seres queridos yo no soy Dios pero no se me entiende lo encuentro en todo lado me vengo de vida a Buenos Aires para estar lejos del interior del país y me encuentro acá también ya esa se tiró un paso sabiendo que solamente tenían sus manos mi pedazo no se dan los copados ¿qué te vas a hacer el copado? ¿qué vamos a comer pa? ¿qué será lo que vamos a comer pa? ¿qué será? esto te huele tambo nada amigos nada caminá para sal caminá para sal caminá para sal todo bien $20 ¿Qué pasa? Mi blog, gracias ¿Me hablo sin el miedo? ¿No es un toque cómodo? ¿Estás más cómodo así? ¿Te borras? Igual pruebelo si va Luego legué el filtro, pa Sin trazo, pa Puede ser ¿Qué traerá? ¿Qué traerá? Sí, la verdad que me siento muy cómodo con los jurados Me gustó mucho la renovación Venían como siendo los mismos Y creo que hubo como una generación nueva Trueno, Visa, Litquila Creo que son jurados que van a tener en cuenta cosas más actuales Entonces creo que está muy bueno Yo creo que lo que más me gusta de la Red Bull Sinceramente es toda la producción Todo el trato que hay con los competidores Y sobre todo, nada, que es una de las mayores competencias de Argentina Y que nos da libertad de usar temáticas Libre, todo, así que nada Eso es lo que más me gusta Bueno, a mí la final en particular Que me gustaría sería Una batalla mía contra Stuart Esa es la final en general Que disfrutaría como a pleno Sí, la verdad que yo siento que hay una posibilidad enorme De que se dé una final con Klan Y de darse, de que los dos estemos en un buen día Y que lleguemos con un buen nivel No me sorprendería para nada Que si estamos en llaves diferentes de la competencia Podramos encontrarnos en una final Los problemas están de cerca Pero yo como Facebook yo soy quien toca la puerta Lo invoco la manera de perder No me sorprendería No me sorprendería No me sorprendería ¡Qué rico nene! ¡Qué rico nene ese! ¡Ese está lindo! Ese está lindo ¡Qué rico nene! ¡Qué rico nene! ¡Qué rico nene! ¡Qué rico nene! Amigo, el Saina le cambió la voz Sigue mirando Las chicas super poderosas ¡Escúdame! ¡Mira a la burbuja! ¿Cómo se llama André? Bellosa burbuja y la trola extra ¡No! ¡¿Sí?! Oh por dios Nacho está yendo a abrir la puerta Y hay un cacho en la cama Estoy cansado Y hay un cacho Hay un cacho en la cama ¿Quién está por entrar? ¿Quién está por entrar? Y si fuera por mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejarte ¿Qué onda? Cantame un poquito ahora por favor ¿Qué onda? Y si fuera por mí Estaría cerca de ti Pero tengo que dejar De volar Y la revolución Bueno, gente Pintosa comidita Nacho, ¿qué te pediste? A ver, a ver, a ver Papá, yo me pedí un cuartito de libra Cacha un menú Un menú lleno de pasto Y nada, estamos todos felices, gente Guacho, miren Acá hay nubes de pollo Acá hay McPollo Y acá hay dos que voy a hacer pollo mañana No se ve cacho por la cabeza del Saina Ahí está Venga, papá El paraíso, papá Cerrá el orto El paraíso No se ve lo malo No se ve lo malo Pero esa es Cuenca Hay otra Hay otro ¿Es el cantito? ¿Es el cantito? ¿Ese? ¿O toque? ¿Tome? ¡No! Eh, guacho, mirá como tengo esta putita Hacenme bibitos pero en la cama hay que estar guacho se recopó la horna y me verificó es una capa vos instagram te dame la goma me la rotaste 200 veces pero la horna hace tuqui pum al toque horne te queremos mucho yo y el tiago y si fuera por mi sería de un solo país me volví punk recabieron los lentes yo dejé esto ahí y si fuera por mi sería de un solo país estamos jugando al pez somos tan buenos que nos sacaron ahora están jugando ellos que onda la gente estamos acá en Red Bull estoy con el señor Red Bull gente a partir de las 15 30 van a poder disfrutar de la previa de batalla de los gallos y a las 17 horas por TV pública jajajajaja en Red Bull mi vida es una locos por la cinta y sin ley dando vueltas por el barrio como Rude Man de Sky paseando me está pasando para el choque puede ser rechaz 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 no sé tener esa auricula de salam rechaz rechaz con quien se van a las pie rechaz rechaz yo aparte rechaz Eh, Facero Nombrame en una rima Nombrame en una rima cuando compitas, Cosco, por favor Paltame Litkila Facero Se me fui Dale vos Dale, ponele onda Ah, vayan todos a seguirme en mi canal de YouTube Gente que estoy a punto de llegar a un montón de seguidores A 8 millones, tío Te la debo Paso Ay, gente, terminó Estoy recansado de irme a mi casa A estar con el perro Y bueno, hablando de perro, tenemos a este perro Eh, gracias a todos por la gel, aguante Estamos de abajo Muy bueno el evento No puedo decir que le pasa Pero Eh Eh Eh, porque está tan serio este Nadie No Lo dejaría todo ¿Qué estás haciendo? Dale Es un efecto con el que te debo La voz, eh, la voz, es la voz No te creo No te creo No saben lo que lo extrañaba Mírenlo Hasta la pileta me vino a acompañar Qué locura Cómo extrañamos a los perros con dos días que no los vemos, boludo Bueno, tres ¿Y cómo extrañaba a él? Hola, cocholo, chechucho Miren, miren Posición de Asesino verbal Cuando la intentan pasar Siempre la pasan mal Posición de acariciame, humano Tiene una pancita fría Gordo, loco Chujo